La música está un poquito saturada Si ahí nos va ayudando Lucho, ya estamos grabando Esto se va a ver en diferido Como antiguamente se acuerda de la televisión Día satélite Así que de una u otra forma estamos llegando el partido Oye, voy a repasarlo Tomás de Llano no está Cuidado, está con cara de pomado Ya vamos con las formaciones Mientras, partido categoría masculina Liga de Honor Villanova versus Llano Suercaso Villanova va al arco con Pablo Lido Salamanga Con el 10 y 21 Agustín Sandoval Con el 7 Manuel Drago Con el 72 Dante Galaz Con el 23 Maxi Soto Con el 77 Felipe Márquez 81 Francisco Pizarro 70 Luis Márquez 99 Diego Miranda Y 2 Lucas González Llano en el arco con el 1 Vicente Martínez Con el 6 Piero Esquiafino Con el 7 Benjamín Mesa Con el 5 Gabriel Arrué El 20 Daniel Barrera 11 Felipe Tapia Y el 15 Diego Caro Técnicos Tomás de Llano en Villanova Y nuestro amigo Roberto Vargas en el Llano Ya, le dejo el casco a usted Lúscase, yo lo voy a estar ayudando ahí con los nombres Y como yo digo siempre Les deseamos La mejor de la suerte a todo el mundo Pero que nos vaya mucho mejor a nosotros Eso sería todo Vamos Lucho El micrófono es suyo Jorge ¿Podías haber dado el nombre de los planteles? Ah, es que estaba conversando con el técnico Ya, ahora que ya estamos Repiten la jornada anterior Un excelente mensaje Vamos a ver cómo lo hacen con los varones estos niños ¿No es cierto? Sube la exigencia, obvio Sí, claro Oiga, quiero mandar un saludo a Yair Nos va a ir en disperio Le dio a Pendicitis A un amiguito que tengo yo aquí en el Villanova Perazo Le dio a Pendicitis Yair Yair Carrillo No me digas Así que le mandamos saluditos Ahí para que lo vea más ratito Y le di Mira al Yair que más ratito Bueno Sale como siempre Como está establecido El equipo de visita En este caso Es el Llano El Llano dirigido Técnicamente por Roberto Vargas Hombre Insigne del hockey Master Ahora Apellido de Lucha Hijo de un gran Gran profesor De juego Don Roberto Vargas Inicia el juego El Llano La pelota en poder Del medio campo El Llano La pelota hacia el fondo Ya tocó la pelota El arquero de Villanova Villanova Chucky Con el Chucky Con El 87 No el 87 No el 87 ¿Quién es el 87? Atento Diego Chucky con el 77 La pelota Z Márquez Márquez Tira a distancia Diego Miranda La pelota Rosén El arquero La pelota va saliendo Ahora sale el Llano Del aspecto derecho Con Es que afino el 8 Y el 7 El 7 Es que está pelado Está pelado al 0 Bueno La pelota ahora en poder De Villanova Villanova va saliendo Con Diego Miranda Al fondo Va A moverse A la izquierda Muy bien Por la izquierda Aparece La pelota Diego Nuevamente Ya tenemos Ya tenemos 6 Chucky Chucky Marque va por la derecha Va a tirar a la derecha El arquero responde La pelota al fondo Está disputada la pelota En el rincón Los albios La pelota sigue en poder De Villanova Sigue ahí Sigue ahí Villanova Villanova la tiene con Márquez Eso es Márquez Sigue ahí 70 Va a tirar a la derecha Se va por el medio Tira a distancia El arquero responde Martínez Martínez responde La pelota tiene en poder Ahora sale Chaffino Chaffino ¿No? Ah Enfrenta Como es bien El arquero El arquero de Villanova Muy bien Responde Ante la situación De peligro Que hay en poder En el llano Ya no un contragolpe Bueno Tira a distancia Bien Abajo del arquero La pelota en poder Se disputa la pelota En el rincón derecho Siempre en poder del llano Se va por detrás del arco Va a ser el centro Por ahí La pelota hacia atrás Hay que tener cuidado Es que afino Es que afino Trata de amagar Trata de pasar No logra pasar Cobra Falta Falta técnica No hay falta de equipo La pelota Márquez Márquez con el 87 Que todavía no Ahora El número 87 Pizarro De Villanova De Villanova No me de equivocado Ahora un número Soto Entonces Soto Yo no lo ubico Falta de equipo Sancionada Contra Villanova La pelota ahora La tiene el llano Por el fondo Va a soltar de salir De su zona defensiva Va por el costado izquierdo Se va yendo Por el costado izquierdo Va a tirar En su zona Y el arquero Responde La pelota Hacia el sector Izquierdo Avanza Por la izquierda Cruza la mitad De la cancha Miranda Tira Distancia La pelota Se eleva un poco Queda en poder Queda en poder Ahora recupera La pelota Villanova Nuevamente Con el Chucky Chucky Allá por el medio Está tratando Cumplir los 10 segundos La pelota Hacia el costado izquierdo Tira Tira bien Miranda Por el derecho Lo logra Lo logra recuperar La pelota En poder Va hacia el medio Mueven la pelota Tratan de mantener El llano Mantener el juego Armando el juego Hubo una marca Un contacto No se sanciona Algo pasó Va saliendo bien La nova Por la derecha Pasa la mitad Marques por la derecha Va a tratar de entrar No lo hace Amaga Lo marca de cerca Falta Falta de equipo Falta de equipo Favorable Al cuadro De Villanova Se juega rápidamente La pelota la tiene Villanova Este partido Está intensamente rápido Está jugando bien Los dos equipos Están buscando Más defensivamente Estiano Está marcando Están un poco repitiendo Lo que hizo La mujer Va a tirar Sí Pero Liga italiana Muy bien Lo va a tirar Milanova Llega con facilidad Trata de salir El llano Está pasando el tiempo Está faltando los 10 segundos Logra sacar la pelota Logra La pelota dividida en el medio La izquierda Escafino La pelota Va a tirar Y se convierte en el primer Tanto sorprende Al arquero Gol Gol del llano Piescafino Tirado Sin ángulo Prácticamente Y la colocó En el ángulo Sector izquierdo Del portero ¿Cuánto tiempo va? Que no pudo controlar A los 5 minutos Del primer tiempo Y ya se pone en ventaja El llano Bueno No ha tomado el ritmo Milanova Por lo que uno ve En los jugadores Que están en pista Esos jugadores buenos Ahí sí Ahora Vamos a ver Qué pasa Con los minutos Que quieren Márquez Con Con Soto Márquez Soto Márquez De nuevo No se dejó caer No le creyó No le creyó La virgen Se dejó caer Va a tirar El número 5 Tiró La adquiero Respondiendo Las pelotas En el aire Y vuelve otra vez La jugada De Vilanova Vilanova la juega Al fondo Se va Márquez La pierde La recupera Va a contragolpe Va el contragolpe El llano El llano va a tirar A distancia Lo hace Va entrando La pelota Ahora Ataca Márquez Por la derecha Espera El jugador La puso Por el medio Para que De hecho Su hermano Va a tirar Yo Mira La pelota Pica Algo pasó Cobró a favor De Vilanova Vilanova No sé Si Marco Falta No La pelota Está Sí Perfecto La pelota La juega Vilanova Sector derecho Juega Vilanova Tira A media vuelta La pelota No Podía tirar Al arco Mucho Vilanova Pero sí Contragolpe Contragolpe Va fuerte Del llano La pelota Picó Y al poder Siempre Del llano Va a ser Por el medio La bajan Hacia atrás Para que Tome Chafino Chafino Está armando Parece que Es como El eje Del equipo Chafino Vamos a ver Es como El eje Del equipo Chafino Ya Bueno Recupera la pelota Soto Se va a poner Medio Reglamentaria Que yo la voy a explicar Después de ese tiempo Sobre esa revolución Sí Porque No la saben No la sabe nadie La sé yo Pero Nunca la aplican Pero Bueno Hay que decirla Para que después La tomen en cuenta Se tenía que decir Y se dijo Bueno Ahora La tiene Miranda Miranda va por el medio Trata enfrentar Busca Soto Soto tira al medio Rebota en el arquero La pelota queda picando Logra sacar el llano El llano al fondo Mesa Mesa Tiempo por favor Va a tirar Pide un minuto El cuadro de Villanova Vamos a ver La pelota está ahí No se Algo Vuelve Vuelve a tener la pelota El llano Tira Tira Gol 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 Del llano Minuto que se pide ahora Para Para el cuadro Justo antes de que se diera El minuto Se produce el 2-0 Favorable el llano Un golazo De distancia Sorprendió el arquero No atinó La pelota Entró En un sector Izquierdo del arquero Y se pone en ventaja El llano ¿Sabes lo que creo que pasa? Que está pasando El llano Está siendo Pragmático En el sentido Que entiende Su técnico Que la pelota Avanza más rápido Que el jugador Dice Está dando velocidad A los estaciones Escribiendo el Último Minuto Vila No Que le desorden A toda la que Estaba Lo que yo creo Que está Siguiendo ¿Qué opina usted Don Lucho? Sí Yo Pienso Lo mismo Lo que pasa Es que Yo estoy Acogiendo Lo que pasa Con Vila Nova Yo creo que Vila Nova No ha logrado No ha logrado Ahí por eso Se escuchaba más despacio No ha logrado Encontrar el juego Pero si Pero si Pero si Pero está bien Pero si depende También de cómo Organiza el equipo De salida Cómo se organiza El equipo Vila Nova Recuerde que son Cuatro contra cuatro En pista O sea No es que dos jugadores Determinan Mientras el Vila Nova Tiene poli funcionales Él ya no tiene Especialistas Atrás Arruel Con este Y arriba Barrera Con Barrera 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 es Barrera Están jugando Miren Están jugando Bueno Recuerde que hay un Chonador Que Ah Hay Bueno La pelota Está en juego La tiene La tiene La tiene Milano Viene con Chagorpe Nuevamente Ya no la pase Al medio Va a tirar Tiro Supo definir el 7 Arruel ¿No? Arruel Ah El 7 Arruel El 7 Benjamín Mesa Ya Ah Tiene razón Arruel Está Está Con Mesa Mesa Y es que Viene arriba Y ya Llegan 3-0 ¿Cuál es Barrera? ¿Y cuál es Mesa? El 7 Ahí es donde Tiene la confusión Entonces Mesa No Chicafi No está jugando Atrás Al medio Está conduciendo Ahí Y a fin Bueno Ahora la pelota La tiene Márquez Márquez Por la derecha Llego Tira La pelota Robota Vamos 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 Soto No ha recibido La pelota Por el costado Izquierdo Va a tirar Derecho La pelota Pega Que sancionó La pelota Al fondo En poder Del llano Este partido No es como Para caer Por tres tantos Pero ha sido Directamente Descoordinación De la defensa De De Vilanova Veamos Bueno Ahí Aquí está Va Sí Perfecto Va a Arrué Arrué Con Mesa Se va a Por el Se va a Por More No se la pasa Mesa No Arrué Arrué La tienen La tienen El llano La tiene El llano Tiene la pelota El llano Pasa el tiempo La vuelve A tener En su zona Le está teniendo La pelota El llano A Sigue 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 Vamos Falta De equipo Falta De equipo Favorable Tercero La pelota El poder Del llano Están jugando En su momento Ahora la toma La Bueno tiene la opción Lo tengo No lo puedo concretar Ahora sale De contragolpe Arrué Se va Por la derecha Baja Baja Hacia Moreno No Hacia Barrera Barrera Chafino 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 Con la pelota Arrué Trata de rearse La barque El Chucky La trata de controlar Siempre pasa La pelota El arquero Saca Despeja Hacia el sector Derecho Porque la tome Miranda Soto Soto con la pelota Chucky Chucky Trata de irse La personal Va a tirar Ahí lo tuvo Lo tuvo Lo tuvo Miranda Y no pudo concretar La pelota va hacia el fondo Hacia la derecha En el Falta favorable Cuarta falta Minuto Minuto Solicitado Por el llano Ya podemos decir Algo importante Sigue Todavía no Logra Encharse Bien El juego Vilanova No sé si será Por la posición De los jugadores O porque Lo que ha hecho El llano Ha sabido Marcar Y ha sabido Mover Mover Los jugadores Porque la posición No es No es fija Yo creo que por ahí va Echa fino Ha estado arriba O ha estado abajo Arrueda estaba abajo Y ha estado arriba Tirando Pero Eso no indica Que aunque muevan No indica Que están en diferentes Posiciones Entonces por eso Lo digo Por eso digo Están usando muy bien Esa estrategia Yo creo que eso Lo lleva Porque tiene Marcado 8 a 0 Y cuánto tiempo Va de juego El tiempo de juego Debe ser Cuánto tiempo Lleva de juego 3 segundos El tiempo Se cumple en 10 Del primer tiempo O sea Está en la mitad Menos Ni siquiera en la mitad Del primer tiempo Lleva en 3 a 0 Y eso No es porque Sea tan superior Ha sido efectivo Todas las oportunidades Que ha tenido La ha concretado Y Bueno Ha pasado Que también tiene Buenos jugadores Y no podemos No podemos discutir Que los jugadores Que tienen No tienen calidad Son buenos Pero he visto Vilanova Un poco Un poco Descoordinado En su jugada Bueno Es su debut Le da la impresión Como equipo Todo equipo nuevo ¿No? Jorge Equipo nuevo Vilanova Tienen que afianzarse Hay jugadores Muy buenos Incluso de selección Jugadores Que han estado En selección Y son de selección Están jugando En el Vilanova Por lo tanto No son cualquier jugador Bueno La salida La salida De Márquez Márquez con Soto Soto a la izquierda Al fondo Para que la tome Miranda Miranda la pierde La recupera El Llano Se va Mesa La toma Hecha fino Muy bien Ahí la toma Miranda Ah Hay una falta grave Hay una falta grave Si No se vio Claro Pero Tiene que haber sido Muy fino No hay pelota Bueno Una situación Que Que solamente Ocurre en Chile No van a tener pelotas En un partido Tan importante Sobre todo Liga de honor Se supone Que Claro Se supone Que siempre Tienen que haber pelotas Para jugar Bueno Pasa En todas partes Especialmente La pelota Queda en poder De Vilanova Sale Márquez Chucky Márquez Se va Muy bien Por la izquierda Su hermano Va a tirar de distancia No lo hace Algo se sancionó Juega El llano El llano juega Está en su propia área Va a salir la pelota Sancionó El izquierdo Ahí se va Arrué 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 No lo de la tirar Lo marcan Dos Dos sancionó Los árbitros En la esquina Va La pelota al fondo Va de vuelta Tiene cinco segundos Para salir Lo logra sacar Está al medio Marca Lo marca Falta Falta el llano La falta Lo fue por la falta Fue porque No entregaba la pelota Nada que hacer Cintura falta Como único ambiente Y le hace una falta Por retener la pelota Y ahora Ahora Tiene bien Miranda Miranda va hacia el sector derecho El Chucky El Chucky El Chucky El Chucky Trata de entrar Arrué Responde La pelota Queda picando El sector derecho La ve muy bien Ahí están peleando la pelota Bien Mucha detención Del partido Un minuto Solicitado Nuevamente Nuevamente Solicitado Para Bueno Lo que podemos decir Jorge Que el partido No está tan interesante En su propio juego Mucha falta Mucha traba No se dedican a jugar Los primeros minutos Estuvieron bastante buenos Obviamente En esos minutos De juego Ante los 15 minutos Ya tenía 3 goles El Llano No sé si El Llano No sé si El Llano Indudablemente Está Está manejando Los tiempos Para retener la pelota O no marcar No irse la arriba Y la desesperación Y la desesperación De Vilanova Que no ha logrado Hacer ningún Tanto Se está No Y está buscando La personal Porque Estaba viendo Que había entrado En este caso Entró Miranda Perdón Márquez Márquez Se la jugó Varias veces Entrar al área Solo Y roboten Al arquero No Le cierran bien Los espacios Ah Galás Cambio En Vilanova ¿Quién salió? Márquez ¿Cuál? Márquez Claro Salió Márquez Quienes Chucky Chucky Miranda Chucky Miranda Bueno Soto Galás Chucky Ahora Quiero pedir disculpas Si decimos Chucky Porque lo conocen Demostado por Chucky Un gran jugador Y seleccionado Seleccionado chileno Sí Ahí podemos Desconocer Su 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 categoría Y su calidad Por lo tanto El que le digamos Chucky A Márquez Es como un cariño Tuvieron la oportunidad La pelota se va afuera Y ahí Quedamos nuevamente Sin pelota De juego Y como es de noche Y quizás Donde saltó la pelota Es muy probable Que tengamos que esperar Otro rato más Para encontrar la pelota Sí Aparte que están cerrados No veo a Villanova Con un juego Construido Con una táctica Con un movimiento Con cambio Y el Llano El Llano lo está haciendo bien Está haciendo Bueno yo sé que sacó A uno A Chafino Parece Sí O está Sí Claro Que son los que mueven El equipo Y ahí va una pelota Y han logrado Mantener bien La estantería No han logrado Entrar Villanova Por ninguna forma Esperemos que Que se afirme Villanova Para ponerle más Equilibrio Al partido Y que el Llano Siga haciendo Lo que está haciendo Si no El desempeño Lo puede hacer Sí Hasta el momento Bastante bien No hay nada Que reprochar Sancionando Lo que corresponde Y Han aplicado La ley de la ventaja Una situación Que hubo por ahí Que no se sancionó Pero fue por aplicar La ley de la ventaja La gente siempre Falta Sí Falta Falta De equipo Ya Juega Juega El Llano En su primer campo Hacia el fondo Está Chafino Está en cancha Chafino El número 8 Trata de irse Va a tirar de distancia Rebota La pelota sigue en poder La recupera ahora Villanova Villanova con el Chucky Drago Drago en pista Número 7 Ya tocó la pelota Drago Va a tener Drago Si ellos jugaron Tanto tiempo juntos Y miranda también Ahí está Chucky Hacia la derecha La toma Drago Drago tiene la virtud De mover los equipos arriba Y ahí se creó La primera opción Golaz Golaz Gol De Villanova Chucky Márquez Logró Concreta Retiró al costado Izquierdo El arquero Cuando amagaba Salir Se la colocó No fue ni siquiera Violente Una colocación De pelota De un pase De Drago Que no tienen Chucky Que no tienen Chucky Si 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 son parejas En el Chucky Cuanto tiempo Ya Ahora Sale 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 Por la izquierda Se va El Chucky Vamos Acá Se quiso jugar La personal Recupera la pelota El Llano Ya son 3-1 Todavía queda Mucho tiempo No queda Mucho Mucho tiempo Todavía La pelota Hacia Chafino Chafino va al fondo Lo marcan Así que Chafino Lo logra colocar La pelota rebota Tira del costado La pelota Y por Miranda Con la pelota Miranda Hacia el sector derecho Galás Galás Miranda Miranda a la izquierda Trata Trata por Por irse por el medio Galás Lo pegó en el pórtico Que increíble Un tiro de distancia Está acercándose Milanova Parece que Si Los cambios Fueron asustados No que vayan Del medio De los jugadores Que salieron Sino que En los que entraron Claro No y en los que entraron Que también entraron A cumplir funciones Diferentes De lo que se estaba jugando Drago está arriba Drago sabe marcar También Falta de equipo Contra Drago A favor De Vilanova De Vilanova Juega Márquez El Chucky Márquez Por la derecha Galás Hace pantalla Golazo Gol Nuevamente Márquez 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 Logra abrir Nuevamente La portería Del llano Con un tiro Cruzado Desde la izquierda Una pantalla Magistral Hecha por Claro Y ya En los cambios Están produciendo Ese efecto O el llano Bajó el ritmo O O O Vilanova Está encontrando Su juego Ya se acercan 3-2 Chafino Toma la pelota Barrera Chafino 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 Mesa Mesa Barrera 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 por la derecha Baja Chafino 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 Chata y se pone en medio Lo hace a Maga Vuelve a hacer Se cae La pelota El poder Ahora De Márquez Márquez Entró nuevamente Márquez Hacia Galás Baja la pelota Hacia Manuel Va por la derecha Chafino Márquez Chata Tira Y recupera Seba Seba Barrera Tira a distancia La pelota Aquí en el rincón La pelota Vuelve a salir La vuelve a tomar Hace pasos El fondo Pero si Va en ley de ventaja La puede tomar Justamente La toma Vilanova Vilanova Con 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 el Autor De los dos Tantos De Vilanova Chucky Chucky Sí Chucky Se prendió Nuevamente Vamos La tiene La tiene Calás Va a tirar De distancia La pelota Se va La tiene No Quiero Estuve Extraordinario La robó La pelota Cuando iba a tirar Ahora la pelota Dividía en el fondo La trata de sacar La trata de sacar Manuel Manuel La pelota Está en poder Del llano Chaffino Trata de armar Va por el medio Busca El número Cinco Del llano Mueve la pelota Está el equipo Que partió Que partió Los primeros minutos Jorge Se va Chaffino Chaffino Se va buscando Ahí un Coazo Hay una situación Más o menos Complicada Falta Falta A favor Falta a favor De Drago Con la pelota Hacia Hacia la derecha Galás Galás Por el medio Ahí la tiene La tiene La tiene Galás Galás A Márquez Galás Hacia Hacia Manuel Drago Drago Galás Diego Lo tuvo Lo tuvo Enfrente No lo logró Conquitar Toma la pelota Toma la pelota Drago Hacia por el medio Con Galás Galás Hacia la derecha Hacia Márquez Márquez con Drago La pelota por el medio Hacia el derecho Galás Retiene la pelota Vilanova Está tratando de armar Alguna jugada La marcación Hacia el 4 Hacia el 4 La marcación de 4 hombres Cuadrado Cuadrado grande Ahora si Le produce la distancia Tiró Tiró Drago A derecha La pelota vuelve Hacia Galás Hacia el medio La pelota Hacia Márquez Márquez busca No logra Sale Algo sancionado La pelota tiene que estar Quieta No en movimiento Muy bien los árbitros Se va a dar un contragolpe El 5 Tiró a Rue Cuando se junta Rue Con Chafino Se produce algo Pero viene el contragolpe Galás La pelota en el área Ahí está Le roba la pelota Se va Se va por la derecha Mesa Tira a distancia La pelota rebota Aquí en Chafino Nuevamente Del llano Chafino la baja La baja La baja Rue A Rue con el Chafino Son los que arman el equipo El Chafino nuevamente Con la pelota por el medio Trata de abrir Hacia la derecha La toma Vuelve a tomar La Chafino Trata de sacar frente A un jugador La roba la pelota Se va en contragolpe Se va Márquez por la derecha No Espera la velocidad Venta Entra Galás Drago 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 Falta de Drago Tiro libre Indirecto A favor Del llano El 81 El sótano Al 81 Galás Por el medio Marca 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 Va a tirar Lo marca de cerca La pelota queda picando Ahora sale Contragolpe El llano se va por la derecha Va bien Tomase a fino Va a tirar Si a fino No la base Se amaga Se devuelve La pelota Se atras Mesa La tiene por el medio Tiro La pelota en ar Quiero Rápido Vuelve a tener la pelota Mesa La pelota pica Mesa Va a tirar 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 La pelota vuelve a tener la llana De al fondo Lo marca en la salida Soto No logra salir El 5 Arrué 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 con la pelota Logró salir de su zona Va a Barrera 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 gira con la pelota La tiene por el medio La vuelve a tomar Arrué Arrué Barrera arriba Por la derecha Arrué La toma Barrera otra vez Gira Echa el arco Trata de jugar Oh Que Algo pasó Va a tirar Tiró Bueno La logró tomar Drago Drago hacia la izquierda Se va Soto No logra hacerlo Si La maga la tiene Vuelve a abrir Maxi Maxi Soto Bueno Vamos La tiene La tiene Galaz No Aquí va Galaz Ahí Patín Patín Cobra Minuto Segundo minuto solicitado por Milano Bueno Bueno Ha tomado un poco más el ritmo el partido Y se acercó al mercado Sí Y que se produjeron unos cambios precisos Y no es que le quitemos los méritos a los que estaban jugando Porque voy a decir No Es que Cuando uno habla que hicieron cambios Que fueron buenos No es que le quite los méritos a los que estaban jugando Los cambios buenos son cuando Se hace desde la banca Con instrucciones diferentes a los que estaban jugando Y eso no es culpa de los que estaban jugando Sino es mérito de los que están entrando Y Así que no es que se descalifiquen los jugadores que salen por otro Dicen Qué bueno el cambio No No es que Por bueno el cambio Que quiere decir que el otro está jugando mal No No es eso Los jugadores cumplen estrategias que el técnico les da Y a veces resulta y a veces no resulta Y cuando no resultan Obviamente El técnico Hace variaciones Y resultaron Metió a Drago No es cierto Y a Galaz Y Galaz También Y no Y con 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 el Chucky Adentro Lo dejaron libre Y no Dejar libre al Chucky Es gol seguro Y Y tiró Las dos veces El que concretó Fue en Espacio libre Frente al arquero Se la colocó El primer gol se la colocó El segundo fue más fuerte Si el hecho de que soltara a Drago Si no soltaron Antes Que hubiese Debernalo Claro Y eso que ahora están jugando así en el Chucky Porque tiene que descansar Pero está No No ha vuelto Ah si volvió ¿A quién sacó a Drago? No Drago está Ah Sacó a Galaz Ya De los minutos que quedan Ahí la tiene Ya La tiene Chafino Chafino A Mesa Mesa Barrera 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 va por la derecha Va a tirar Tiró directamente Pero la pelota pasó del fondo La recuperó Márquez Márquez Amando el Drago Drago al Chucky Drago y Chucky se juntan Ahí la están tocando Están por el medio Van a armar una jugada Va hacia la derecha nuevamente Que la toma Soto Soto a Márquez Márquez con el Chucky El Chucky se la vaga Va a tirar a distancia Vuelve a tirar la pelota Pega Y la pelota Queda en poder del cuadro Jugó el llano rápidamente Se va a chafino Por la izquierda Trata de irse al fondo La devuelve Muy bien Barrera recupera la pelota Mesa 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 por el medio Hay el choque Chocan los dos La pelota va hacia el fondo La toma La toma Falta de equipo Sancionada A Drago Falta que hizo Drago Va por la izquierda Va el choque Se va por la izquierda Va a enfrentar el medio Ya está enfrente Va a tirar Le colocó la pelota Soto No logró conectarle La pelota pasó de largo Frente al arco Todavía la tiene Vilanova Vilanova Soto Soto con Márquez Márquez la trata de levantar El arquero responde La pelota roza en el arquero La pelota sigue en poder Se vuelve a contar Vuelve el choque Tiene la pelota Vuelve a tener la pelota Vilanova La pelota ya va en altura Pero queda en poder del llano El aviso deja jugar Por la altura Aplicable ventaja Se va hacia fino Se va por la derecha Está tratando de armar Arrué Arrué por el medio Partín La pelota Al sector de Soto Soto sea por el No, perdón Márquez Márquez buscando No logra No logra concretar Márquez por la derecha Queda El número 70 La espera nuevamente Vuelve a tener la pelota La sigue teniendo Soto la tiene ahora La pelota queda picando Ahora viene el contragolpe Se va a arrué Se va a arrué Por la derecha La pelota en Chafiro Perdón Falta Sí No, es tarjeta azul Sí Tarjeta azul ¿Cuánto quedan? 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 Sí Fue una falta claridísima ¿Pero operaron o tiro libre? Después de la hinchada del área No, es que el contacto lo vio bien el árbitro Y lo determinó que fue Fue fuera de Sí, tiro libre Lo que pasa es que no No fue la falta dentro del área Así que Ahí Hay Chafiro frente a la pelota Jugador desubicado Va a ver cómo se porta el arquero Está cumpliendo con la normativa Se marca Va Chafiro Trata de detener la pelota El arquero se mueve Trata como habla Se la logra robar Viene el arquero de Villanova Va a lograr sacar la pelota Ahora es el conchagolpe Esa es conchagolpe Esa es conchagolpe Esa Pero ojo Que Villanova queda Queda un minuto de juego, ¿no? Pero tiene tres hombres en pista Sí, tiene tres hombres en pista Por lo tanto Lo que conviene Es retener la pelota Porque buscar algo Significa un conchagolpe Y eso Ah Otra tarjeta Ayúdalo Vamos hermano Pero bueno Hermano Pero cómo es que se va a ser Mío Pero cómo va a ser Mío Árbitro Está de al lado Árbitro ¿Qué está cobrando? Árbitro ¿Qué está cobrando? Pero explícale Hombre ¿Qué pasa ahí donde? Otra acción para Villanova ¿Qué daño? No, yo creo que Cuando estaba encima El árbitro vio más De lo que correspondía De acá se vio que Fue una falta Pero la hizo Tiene que ingresar Un jugador necesariamente Pero va a tener Un 3.000 Claro ¿Qué minutos van? Sí Quedan 40 Al 30 minutos Sí Ahora hay que cantar 40 segundos ¡Dale Pablo! ¡Dale Pablo! Barrera 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 en el frente Al arquero Empieza a cortar Va a Barrera Trata Trata de hacer lo mismo Le tiró por el suelo Y lo convirtió Lo sacó para el lado izquierdo Y lo logró compartir Y quedan 4-2 Un partido Queda un segundo tiempo Queda mucho todavía Por decir Eh ¿Pueden entrar un jugador ¿No o no ahora? Sí 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 Ahora pueden entrar Sí ¿Pueden entrar uno? ¿Entra uno o no? Sí Sí No puede entrar uno Ahí sí Ahí sí Ahí está parado Pero No 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 No, no, no Hasta que no se cumple La solución son dos Sí Porque Porque son dos jugadores Que están suspendidos Claro Hasta que se cumplan La Se tiene que hacer cumplirse Y ahí Concha 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 Golpe Sheffino va a tirar Ahora viene el saque de fondo Drago con la pelota Tiene que meter la pelota Hacia el fondo La pelota va hacia el fondo Se mete No No Azul Lo ha tocado Sí Lo enganchó Lo tocó también No, está fino el árbitro Sí Está fino Sí Para los dos lados También Lo tocó Y lo dejó caer Y eso Lo mismo que pasó En el jugador anterior Pasó acá O sea Por los dos lados Igual No puede decir Claro Y lo que pasa Que ha sido muy permisivo El árbitro Que si activamente No se cobraban Y ahí se pegaban Se calentaban Y al final Se ve nada mal Lo que está haciendo El árbitro Está aplicando al 100% Las reglas Eso es todo No ser contemplativo Como dicen por ahí No No ser tan permisivo Ser permisivo Entonces ahora ¿Está bien ¿Sí? ¿Sí? Están aplicando estricto Lo que yo te decía De un principio Ha sido súper estricto Los dos Ya Ahí va Vamos a ver Si se acorta a distancia Parte Bien Ya colocó Terminó 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 El primer tiempo ¡Eh! ¡Eh! ¡La pelota! Se acabó El primer tiempo Muchachos Vayan nomás ¿Tienes que iniciar? ¿Tienes que iniciar Para terminar Sí Para que sea válido No Descansemos Un poquito Pero Converse usted Lo que tiene Espéreme 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 Nos vamos A una cancioncita Mientras Sí Cuidado Don Lucho Con el cable Tienes que iniciar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y le paso el casco inmediatamente. ¿Estamos? Estaba conversando con un amigo. No sé por qué está aquí al lado mío. No, los árbitros han estado bien, así que no... Para los dos lados igual. Ya, va a dar inicio Vilanova que está con un jugador menos. Y la pelota está en poder de Vilanova. Márquez... Marquez... 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 Marquez con Galás... Chafino lo marca... Marquez... Soto... Va por el medio... Marquez tiene la pelota haciendo tiempo... Están manejando los tiempos... La pelota... La pelota la tiene Soto... Va a hacer el amague... Va a enfrentar... Se quiere meter al área... No, se va por detrás... Chafino lo marca... Quiere salir... Todavía la pelota es posesor de Vilanova... campo defensivo, pelota de Galás, Soto, la pelota arriba, va Galás, trata de pasar, la recupera, no, sigue en poder, sigue en poder, se marcó una falta, recupera la pelota del llano, sector derecho, el once, qué nombre tiene, el once del llano, cómo se llama el once, Tapia, Tapia, Tapia con la pelota, trata de llegar al fondo, la tiene todavía, la quiere tomar el Chafino, lo tiene, va hacia por el medio, hacia atrás, esa, Chafino, 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 pasa, logra pasar, va a tirar, desviado, la pelota la toma, la toma Vilanova, Vilanova con la pelota, viene el sector derecho, pasa a la mitad de la cancha, se va a Galás, se va a Galás, se va a tentar, lo abre hacia la derecha, para que la tome el dos, vamos, la tiene todavía Vilanova, Vilanova por el medio, Galás, pegó en el palo, pelo derecho, palo derecho, el portero, la pelota sigue Galás nuevamente, ahí Rose sigue el juego, se va llano con la pelota por el sector izquierdo, lo toman, falta, 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 falta de equipo, lo tomaron, lo tomaron, lo tomaron, novena de Vilanova, o sea, está como dices tú, la vitilla, ya, ya, que la tiene, quien juega la pelota, a ver, no, 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 la pelota se va al fondo, barrera, no haga que me equivoque, no me haga que me equivoque, o sea, si me dice un nombre y después me lo cambia no puede ser si yo no me hace el nombre de todos los jugadores bueno ahí Galás Galás por la derecha el número 2 ¿quién es el 2? Galás Marquez el 2 Galás Marquez Marquez a Soto Soto se va por el medio Marquez Galás Galás al número 2 aquí estoy esperando el nombre no sé quién es el 2 vamos Lucas González dice Lucas la camiseta la recupera justamente Soto la tiene Lucas la pelota queda picando en el área la trata de sacar la sale muy bien muy bien la recupera Marquez Marquez sale por el medio mira esa sector izquierdo no la va a tomar la pelota sigue en poder ahora el llano el llano el llano se va en contragolpe Soto Soto por el medio va a tirar tiene espacio tira el arquero controla muy bien la plata aquí en poder ahora el llano contragolpe el llano contragolpe tira el arco recupera el arquero tiene contragolpe Galás Galás por el centro en el medio va a Marquez tira la pelota robota ahora la tiene la tiene el número 5 sigue en juego la pelota la sigue teniendo el llano en el sector adversario está metido en la zona no la baja hacia su zona bien la pelota el llano mueve la pelota el llano la toca busca el chafino se va por la derecha tira a distancia el arquero atajó muy bien el arquero vuelve a tener el chafino el chafino busca va a buscar por el medio lo hace no logra pasar le quita la pelota Vilanova se va Vilanova ata uno a Marquez por el sector derecho baja la pelota ahora entró entró le colocó la pelota para que no logra convertir entró Chucky por la derecha que entró al campo de juego nuevamente se jugó la personal hay otra tarjeta azul otra tarjeta azul bien aplicado está bien aplicado la sanción corresponde si va en velocidad de los albios eso aquí en cualquier parte del mundo es tarjeta recuerden que las tarjetas son para dejar el equipo inferior ahora si le suman las tarjetas a lo mejor la comisión tiene otorgado alguna sanción para eso bueno barrera enfrenta al arquero Salamanca barrera Salamanca señaliza el árbitro se va a barrera la chata a levantar bien Salamanca logra sacarle la pelota le roba la pelota ahora la pelota en Galás 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 con el Chucky Chucky Galás pelota hacia Márquez Márquez por la izquierda Márquez por la izquierda cae no 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 compra el árbitro está al lado se había dejado caer Márquez se había dejado caer la pelota viene hacia el sector izquierdo Mesa 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 sector izquierdo al fondo para que tome echa fino no logra la recupera Chucky Chucky Márquez Chucky Márquez lleva la pelota su propio terreno cruza la mitad empieza a pensar a mover la pelota donde va a colocar la pelota quien viene a marcar o lo va a marcar Arrué igual agarra la pelota por el otro sector la lleva al fondo toque de Márquez 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 se va por detrás del arco no se va amaga lo marca logra pasar pero lo dieron de la camiseta el aviso no se da cuenta hubo falta ahí lo que pasa es que hay un error que tiene el jugador Márquez magnifica un poco la situación fue falta pero el aviso está ahí se dio cuenta fue falta sí pero magnificarlo un poquito no sirve entonces la gente pide pero no es tan así otra falta falta llano ahí se caen los dos jugadores se están tocando parece que hay décima lo que pasa es que hay un falta de los dos jugadores y le tocó perder al Chucky hizo la última lo vio el árbitro y le sancionó la falta y eso es a favor décima falta tiro libre directo a favor pero se dio minuto de juego mientras tanto sí yo tengo que tener la garganta buena para mañana como lo han atendido muy bien como siempre siempre han sido super atentos aquí aunque alguna vez en sus tiempos anteriores no fueron tan atentos pero pero ahora sí pero eso pasa en todas partes un café en este frío lo que pasa es que hay un campo abierto atrás entonces nosotros ahí estamos en la banca en la mesa tienen un respaldo es que están en altura igual en el vento es que entra por todos lados entra por todos lados mañana nos tocan peñaflor lo bueno es que mañana comenzaba a las 11 podemos dormir un poquito más a las 10 bueno veamos veamos qué ocurre aquí Chafino frente a Salamanca vamos a ver qué dice el marcador se dan cuenta parte Chafino trata de mover la pelota por todos lados la tira la convierte pero Chafino logró concretar y poner el marcador ¿cuántos? 5-3 5-3 claro y ahora están con 9 también claro así que bueno veamos cómo se volvió Drago Drago en la pista ahí está puede ser no lo no fue la pelota la tiene mesa barrera se le pone a salir la recupera se la quita va a tirar ahí está el arquero no ese ese es penal no no lo alcanzó a tomar hubo un asomo reclamo porque sí podía haber sido penal sí puede haber sido penal de acá se de acá se vio pero es que fue tan rápido que se fueron segundos que tuvo la pelota como que se dio cuenta que podía ser penal claro sí porque el tirarse así y quedar con la pelota detenía obviamente es penal ahora lo bueno de los árbitros para evitar esas situaciones medias complicadas tocar el pito y cobrar dos antes es súper importante ahí está claro de todas maneras bueno es un poco el comentario que yo tuve la suerte de hacerle a mis colegas lo conversamos me gusta como el arbitraje también son el futuro del arbitraje chileno como no van a prender mira quedó picando la pelota el arquero respondió viene el contragolpe está Miranda en pista sí está Miranda en pista se va se va el Chucky la recupera la recupera Drago Miranda Márquez Márquez Drago tira Miranda 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 la recupera Barrera se va solo se va solo se enfrenta le logran picar la pelota se la pincha ahora se va en contragolpe lo toman lo toman en frente al arquero solo frente al arquero Chucky no logra concretar el arquero logra sacar viene el contragolpe Barrera Barrera va a tirar va a tirar no logra conectarse viene ahí Márquez Márquez eso puede ser estuvo a punto de ser penal a punto eso se vio por centímetros no fue penal bueno la pelota está en poder del llano en el fondo baja hacia su zona y se afino el número 8 mueve la pelota la mueve a Barrera la mueve a Barrera Barrera con Arrué Arrué la pierde logra sacarlo a 5 segundos viene por la derecha Barrera Barrera se va por la derecha por detrás del arco trata de moverse hacia su sector no pierde la pelota la recupera la recupera ahora Villanova Villanova con Drago Drago va a enfrentarse se deja caer se deja caer le cobraron falta de equipo fuera del área lo tocaron pero el magnificar es un poco que pasó un minuto a la décima décima falta bueno ahora le corresponde a Villanova Chucky experto en el tiro aquí sí tiene trayectoria tiene trayectoria Chucky más que qué pasó qué pasó pidieron un minuto ah pidieron un minuto Chaco concedió el minuto no pero Villanova no lo tomó está tomando solamente sí se juega una instancia es que cuando el arquero se viene aquí hay una cuestión reglamentaria Jorge que hay que aclarar cuando el arquero se le da la posibilidad a que se atienda vea la máscara antes de un tiro no se le permite a los jugadores bueno en todas partes hay aprovechamiento pero tampoco los árbitros van a hacer problemas por eso yo lo que he hecho en esa situación es darle a los dos equipos lo mismo vayan todos a la banda el Chucky apaga perfecto trata ahora trata está advertido esa es una advertencia del arquero si vuelve a hacerlo tiene tarjeta eso es porque que se adelantan antes de ya ahora si se la sacó de adentro que manera de sacar la pelota era gol se logró la reacción del arquero fue formidable bueno el juego está se va Márquez va a tirar de distancia tiró la pelota por fuera la vuelve a tener Márquez Robota 11 minutos la tiene Márquez Márquez por detrás del arco baja hacia atrás Diego y convierte adivinen quien convierte nuevamente gol de Vila Nova Márquez pero el Chucky Márquez el Chucky Márquez logra poner otra cifra más para dejar el marcador más cerca ¿cuánto Jorge? por un gol de diferencia vamos a cortar la cifra tiene la pelota el llano se acabaron las faltas las décimas faltas por lo tanto ahora ahora vamos de 5 al 5 y veamos por donde pasa la apertura de poder hacer goles 13 minutos si que harto que harto partido todavía Borrera la pelota en el medio la saca muy bien Galá se va por la derecha Chucky trata de irse la cambia muy bien ahí tira la pelota sobre el arco caen el aviso no sanciona no hay intención se rean los jugadores no puede cobrar el aviso para el partido por eso está claro abrigo la ventaja muy bien barrera 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 la pelota es fuerte la pelota la pelota la opción pasó por arriba del arco se activó el partido se activó el partido al último sí pero vamos a cortar la transmisión los últimos minutos lo hacemos así falta falta de equipo falta de equipo se le llega la pelota se está picando Miranda Miranda a Drago Drago hacia atrás aquí el Chuqui gira el Chuqui muy bien tiró al arquero respondió muy bien la pelota ahora nuevamente falta de equipo palo bien sancionado pilanova 13 pilanova y cuánto tiene el llano se ha pecado muchas faltas pilanova apareció bueno veamos qué pasa la pelota va hacia el suplicón derecho que afino pierde la pelota la recupera la recupera Drago ahí tiene hace rato el problema en la mesa aparece con las falcas video minuta la banca el llano ahí peligro ahí la tiene la opción no fue en el arco solo frente al arco se han perdido Miranda se perdió la oportunidad ahora nuevamente la pelota la tiene en poder barrera la pierde no la recupera sale sale Villanova Villanova con Marquez con el Chucky ahí está el arquero muy bien respondió el arquero está ordinario el arquero del llano ahí hay falta contra el arquero viene el árbitro falta contra el arquero minuto pedido por el llano ya ratificamos la falta 12 Villanova 11 el llano 13 bien ¿qué querés? ¿está bien? arreglaron la falta si estaban marcando aquí no pues quedó 2 1 ahora está bien perfecto bien ¿eh? ¿cómo estamos? bueno tenemos ganador para el internacional más estoy a cargo tengo más pega que 7 para el internacional estoy a cargo de los abiertos aparte tengo que organizar aparte tengo que organizar harta pega pero estamos para eso nos gusta esto ya ya mesa arreglaron la recupera la recupera Villanova Miranda Soto Soto no la recupera pero si la toma Miranda Soto Soto Arrué perdón Galaz Soto pasó de largo Soto tiene la pelota Galaz Galaz con tiró tiró Chuqui pero la pelota sigue en poder la tomó Miranda Miranda con Chuqui Chuqui al entrar del área gira va a tirar de media vuelta tiro de media vuelta la pelota rebota queda en el aire vuelve a recuperarla Chuqui Chuqui puede entrar el arco la baja la pelota Galaz Galaz va por la derecha va a hacer el cerco no lo hace la toma Miranda gira el Chuqui los árboles sancionan juega el Llano va a salir el Llano la toma Barrera Barrera por la derecha baja Arrué Arrué con Barrera 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 en su propio campo voy a poner en medio Chafino Barrera Barrera gira no alcanza a tomarla la recupera Barrera se va muy bien hace una buena pasada por la izquierda por detrás pantalla para allá vamos le mete Chafino no logra la pelota llegar a él pero tiene Arrué Arrué la baja la baja Barrera Chafino se va por la derecha le va a tomar velocidad va a chatar va a amagar baja la pelota pasa el tiempo recuerde que son 45 segundos se nos están contando los 45 segundos tiraron no la tocó no la ha tocado no la ha tocado sí perdieron la pelota bien bien los árbitros muy bien pero a distancia se va se va se va se va Chafino por la derecha se trata de amagar muy bien muy bien Barrera con con Arrué Arrué juega la pelota hacia Chafino Chafino Arrué va a tirar no logra meter la pelota Miranda la recupera Chafino se va por el medio toma velocidad se va por el medio va a enfrentar a la zona de defensiva va a enfrentar al arquero tiene la rebota en un defensa Galás justamente Galás con la pelota la acomoda por el medio pasa a los segundos la toma Márquez la toma Márquez va a salir va a salir va a salir va a salir el Chucky la toma Galás ¿quién entra? entra el otro Márquez el hermano del Chucky un motorcito un motorcito siete pulmones Galás o sea Márquez es el que más ha jugado número 70 del partido sí ha jugado es que es que tiene un alma de conductor así que Galás 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 quiere robar la pelota no la puede no la puede chafino chafino siempre con la pelota tiene un manejo chafino muy bueno barrera barrera mesa 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 con la pelota ¿cuánto? seis minutos treinta mesa mesa por el medio el Chucky toma la barrera no alcanza a llegar la pelota se va al fondo a la esquina la pelota al medio del área ahora sale el corcha golpe se va se va se va a Márquez no logra no logra tirar le pincha la pelota mueve hacia el fondo ahí la toma Miranda 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 con Galás Galás tira a distancia el arquero responde la pelota queda picando y queda en fuerte derechiano la pelota se la roba Miranda Miranda tiró la pelota pegó en el poste entre arquero y poste y la alcanzó a pasar y la pelota la tiene ahora Márquez sigue Márquez va a tirar la pelota rebota al fondo de la cancha la tiene Miranda tiene falta de equipo antes de entrar del área si lo tocan bien sancionado el villo está cerca Molina se da cuenta y lo sanciona faltó centímetros para que fuera penal centímetros habría sido penal la pelota en poder de tiró a distancia se va a tirar la pelota se está fuera ahora la chance de recuperar ahora sale contragolpe barrera barrera con no importa no importa vamos con Arrué Arrué por el medio trata de llegar al fondo la pelota se pierde un jugador atrás ahora la recupera justamente le toca la pelota podría haber tirado no alcanza a tirar Miranda se da contragolpe Chafino la toca hacia la derecha la va a tirar se le va se le escapa la pelota Arrué no alcanza a concretar la pelota la quise recuperar Arrué se va Miranda Miranda por la izquierda por el medio ahora mueve hacia la izquierda ahí Galás tira la pelota se eleva la pelota en altura y ahora minuto quien lo pide Milanoa solicita el minuto es el segundo minuto me da la impresión ¿no? restan 5 minutos y yo tomo mi vitamina si la revelación la revelación es igual a ustedes y si tenemos relatos también para la revelación la próxima semana que la revelación sí el problema que yo tengo como hace tanto tiempo que no relato no es volver a retomar acuérdense que yo relato en mundial exacto un rengo transmití todos los partidos y ahí es el curso ahí es el el examen internacional también ahí debuté internacionalmente en 94 en rengo y transmití los partidos para Radio Río claro de la sexta región claro y los y los ochoalianos claro sí 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 me acuerdo estuvimos en una cancha prefabricada inventada de repente para que se jugara ese mundial pues sí pero pero estuvo lindo y bueno esos relatos históricos lo que yo no puedo aprender ahora los relatos ahora sí están en los de Río claro están guardados ahora te cuento algo el tema que pasa es que como no conoce uno los jugadores los no uno los estudia y recuerda que yo es una emergencia que me puse a relatar porque quedamos sin internet pero tenemos que dejar registrado el partido y para eso sí así que perdonen a los oyentes y a los videntes del partido todas las cosas que que no puede haber interpretado bien a la vista de la gente pero el partido está interesante por el momento no está Marquez con la pelota ya tenemos está Rigo dentro de la cancha la toma Rigo Drago le digo Rigo Drago ¡ay! esa es tarjeta esa es tarjeta así decididamente no hay vuelta que darle esa es tarjeta y una falta clarísima Tapia como dicen vulgarmente se mandó el Condoro ¿no es cierto? en un partido así que están con un gol claro y ahora ¿qué pasa? ¿quién está frente a la pelota? sí el hombre que ha hecho los goles hoy día por el Villanova la mayoría de los goles ahí está este es un jugador de selección por lo tanto bueno vamos a ver cómo enfrenta este tiro se cambió de posición ahora mira claro es Chucky Chucky Márquez se la lleva va a enfrentar al arquero lo trata de amagar el Ayser volvió a fallar volvió a fallar en una situación decisiva donde tenía que haber concretado para igualar los partidos pero bueno todavía queda partido ¿cuántos minutos quedan? 4 con me Drago Drago Márquez Márquez Soto Drago 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 por detrás del arco abajo en la pelota están con 3 jugadores solamente el Llano está cerrado el triángulo veamos qué pasa con Drago por tratar de abrir no lo hacen no las pelotas van en el remate a buscar el robote no lo hace ahí está Márquez con la pelota recuerda que hay 45 segundos ahora tiró lo sacaron lo estudiaron lo manejaron y lo concretaron fue una jugada eso rodearon rodearon al frío del Llano y bueno qué significa esto que están 5 a 5 el marcador y cuántos minutos quedan 3 con 40 que depone como dije en el partido anterior desmiedo desmiedo el partido puede ganar cualquiera ahora tomó tomó valor el cuadro de de Villanova tomó valor va a tirar no lo hace se acomoda cómo están en falta no pa' 5 no tú estás pa' 5 ya altura la pelota la tiene el Llano la toma la toma la toma el Llano vuelve el Llano ahí solo frente al arco tiró barrera barrera ahí logró recuperar Márquez Márquez por la derecha Drago Drago Amaga trata de entrar el arquero respondió bien la salida del Llano se va por la izquierda contragolpe Chafino Chafino va a tirar no lo hace se va al fondo el partido se puso más tenso y más rápido sí de todas maneras sí lo que pasa es que se puso más golazo golazo un golazo un golazo barrera pincha la pelota al tiro a distancia el tiro a distancia logra poner en ventaja nuevamente al Llano eso que indica que los minutos van a ser de miedo para el partido da para ahora se va Vilanova de nuevo a buscar ahora nuevamente el empate 6-5 ¿no? buscar el empate ahí tiró no esto va a pasar un poco por el manejo de la pelota que tiene que tener ya no falta fue un choque fuerte pero no hubo intención del jugador fue un giro fuerte y nada yo creo que después te voy a comentar algo sobre el tiny porque eso no está permitido en nuestro reglamento no lo que hizo si está autorizado lo que pasa es que el técnico tiene el poder de dar instrucciones y para eso tiene que haber un paramédico o algo estamos en Chile estamos en Chile indudablemente pero bueno aquí se permite son cosas que si damos fin no podemos cubrir muchas cosas pero aquí no si de todas maneras uno no se puede poner grave tiene que permitir no y aparte de eso tú tienes que darte cuenta de que el entrenador va a atender a su jugador pero en otros eventos mayores los técnicos claro porque el técnico no puede dar instrucciones sino en unos minutos para eso se quedaron los minutos para descanso y instrucciones pero bueno eso es hilar fino pero es cosa buena que la gente la vaya conociendo de a poco se la vamos a ir entregando para que vayan entendiendo lo que es el reglamento al hockey está lleno de cosas el comentario que te iba a hacer yo del tiro de la mitad de la cancha para el otro lado también si yo tiro desde este arco o sea desde esta mitad de la cancha no toca en nadie pegan la pegan la en el fondo y vuelve a mi pista se cuentan cinco segundos porque es una devolución aparece como devolución porque tú no la tocó en nadie volvió la pelota a tu campo tú la tiraste y la volviste a tu campo no te has pegado pero no te has pegado más atrás más atrás ellos quieren hacer la vega vamos no se cruce quiero 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 queda solamente uno cuarenta y cinco la pelota la tiene poder Pinanova Márquez Márquez ahí está lo buscó lo buscó lo buscó Márquez el Chucky tiró está prendido ahora quiero no esto falta bien falta cuacho tiene cuacho la desesperación de querer empatar se va por la derecha Márquez tiene la pelota está por el medio quiere armar Chucky tira la pelota va a poner el Drago Drago con la pelota trata de ingresar Drago quiere aprovechar el físico para poder tirar va a tirar Márquez Márquez tiene que tirar Márquez por el tiempo va a poner alquero 30 segundos a punto el llano de ganar si tiene la pelota la puede mantener 30 segundos tiene la pelota está dentro de la posición pero la perdieron la tiene un Drago ahora viene todo puede pasar en los últimos segundos va Márquez 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 con la pelota a la derecha busca por el medio Miranda por el medio ahí tiene la oportunidad pudo haber sido no lo hizo ahí va enfrentó solo el arquero y sacaba el partido y puede haber sido otro gol que no pudo hacer Chafino solo frente al arquero Salamanca y no lograron el empate los jugadores de Villanova o sea el llano ganó de visita un partido importante un partido bastante interesante creemos que las cosas se hicieron bien tuvieron los árbitros nada que decir me alegra mucho por eso porque creo que es importante lo reconocer cuando cuando el pista se hacen las cosas como corresponde errores siempre van a ver son mínimos no influyen y un partido que estuvo muy estrecho que motivó motivó digamos una buena concentración un buen manejo y el partido se dio por el que hizo mejor las cosas eso es reconocer que bueno reconocer un arbitraje bueno los jugadores perdedores reconozcan el llano el llano lo hizo muy bien nos vamos despediendo Lucho pero se hizo lo humanamente posible debido a las circunstancias un abrazo a todos saludo a todos y bueno esperemos que mañana sábado y domingo puedan estar en sintonía con Patines y Checa en el programa no es cierto que vamos a entregar con acto cariño que se llama la verdad sobre rueda la verdad sobre rueda y eso es súper importante así que los esperamos Patines y Checa se despide Luis Reyes su servidor ahí están los conceptos finales de Luis Reyes nos despedimos esta grabación y este fin de semana la Liga Master hasta mañana muchas gracias